River Productions Producciones y ediciones Andreina de Abreu Y el show más grande Hot Music Presentan Merengue House Edición limitada Ok Dixon Probemos el sampler Bueno bueno Ritmo Para gozar Coláxate Si mi gente quiere fiesta Esto es pa' que amanezca Yo encuentro que me pare Guachita se me pare Si mi gente quiere fiesta Esto es pa' que amanezca Yo encuentro que me pare Guachita se me pare Carlos Dixon Bell Este es el samplista Que no perdona El que la remezcla Que te gusta Es el negro de la película Oye bonita Llegó 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 tu bandan Tu bandan Tu bandan Tu bandan Llegó la vez Pura marabunda Hot Music Edición limitada Buen aid Tuz Pro En pleno apogeo y holgodio Se lo pasaban en grande Porque por allí se comentaba Que la fiesta se la hacían con su cabra A la cual le hicieron esta canción Ven a bailar, a sudar, a reír y a gozar Porque yo quiero que tú bailes conmigo Odd Music Sí, solo a los mejores El ritmo de la chichi Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Para que la fiesta se ponga caliente Con el ponquete que tiene caldiente Para que la fiesta se ponga caliente Con el ponquete que tiene caldiente Y el mambo que dice así Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Ok, está más que demostrado que el sampler, está listo Ahora Landy, suéltame un tema 2 en punto G Ajá, pero dale con algo más viejo Eh, allá va, ¿qué pasó? ¿No tan atrás? Algo más hip hop Ajá Eso, por ahí es Menealo, un poquito Menealo, suavecito Percusión Menealo, un poquito Te quiero ver Menealo, suavecito Y sensual con Francesca Ah, esta es la versión de Francesca Colócanos la de Isa M Esa es, esa, esa que sonaba más Hot Music El único y verdadero control del poder Copo de mamá Copo de mamá Copo de mamá Mamá Oh, oh, oh Music Sabor Sabor Si este movimiento es Isa M Cogiendo el control Quiero que abran pasto que vengo dando mucho temor Muevan la cintura, pecho con pecho que haces mejor Ahora quiero que se sigan meneando Así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para ti Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo Suavecito Menealo Un poquito Te quiero ver Menealo Suavecito Con las manos de la cintura sigan meneando Estrujando pecho con pecho sigan meneando Ajá Ricoteando lo más que puedan sigan meneando Ajá Y con la nota que tiene todo que grite en el coro que dice así Menealo Un poquito Menealo Suavecito Y aquí Otra vez Proyecto 1 Hot Music Nos dio a conocer como grupo Y ahora ellos presentan una marca intransferible DJ EXTERLINE EXTERLINE Buena Buena Para Nadu Siempre burlándote de la gente Dirty cash Dinero sucio Magic One knows that's all that you used to So no me digas nada Tú no eres más que una interesada Las mujeres no se devotan Se retira Se retira Las mujeres no se maltratan Se vacilan Se vacilan Y Miguel Es Hot Music Con la frota Con la fuerza Desde Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar Lo de Bounce 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 Llegué Esta vez más directa Por supuesto a la reina Francesca Vamos A mover todo el cuerpo Quiero lo mejor para ti Es cierto Con mi gente yo voy a bailar Eso No lo deben dudar Llegué Para divertirte Con alegría Como tú lo pediste Stop Come on Follow me No me entendiste Siguen a mí Chomp Chomp With pure flavor The girls The boys And all nations Acúdete Muévete Súbete Bájate Es hora de disfrutar Celebrate De dulce para ti Comienza a bailar Dulce Dulce Material Dulce Dulce Material Dulce Dulce Material Dulce Dulce Material Como hermanos Compartiremos Y todos juntos Celebraremos Yo Estoy preparada Con un 100% De acción integrada Reacciona la vida Y la extranjera Bailando a mi ritmo De todas maneras Como no Es sabor latino Que he traído Con un toquetino Arriba las manos Toda mi gente Es tiempo de gozar Tú lo comprendes No te eches A su lado Sigue todo el día Animado Y que nada Arruine tu alegría Sigue moviéndote Sigue en la pista No te detengas Sigue sudando Dulce soy Y dulce es lo que hago Dulce Dulce Material Dulce Dulce Material Dulce Dulce Material Dulce Dulce Material Es el dulce Marilita de Francesco Edna 어쩌� pantry 夏 Sigue enércoles Roclio T-T-T-T-T-T-T-T Entertainment Group Show好 convinced 和 Tesco Es el único y verdadero colectivo de oriente Show好 Los demás Max Son simples para kaikista Help Don't go Agárrate ¡Bronka! 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 Magic One y Proyecto Uno Es mi turno Call me Chulo Listen to the tune It'll rock Plus it's hot like June La musica es caliente Soy doctor Y tú eres mi paciente If you don't feel well Get on the dance floor And ask for More and more Masi mas Move your Ross Pieces pos Pop the trunk It's the New York Jumping Jersey Funk So dance, dance, dance And give me the chance, chance, chance To romance, dance, dance And get in your pants Burn it up ¡Bronka! 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 Boys and Boys ¿Sabes lo que viene? RIVERH RIVERH PRODUCTION Evans Project Leo Récord Producciones y ediciones Andreina de Abrela Presentan Hot Music Boys and Boys Yo quiero amarte con pasión Amor Y es que yo no soporto Que venga de otro Con tu voz Sí 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 Solo tú Tienes todo mi corazón Que hacer Y no puedo dejarte Solo, solo Que chicas hermosas Que desees Ganar tu cariño No 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 Viva No 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 Oye Oye ¿Tú sabes lo que viene? ¿Qué va por dónde? Oye Oye precioso ¿Dónde estás? Me busco y te compro Caerá Mi lindo modelo iratual Sí Conmigo por gente Reinará Multa secreto El que me hizo Te vieron Mi corazón Sonó como un sueño Amor El que me hizo Te vieron Mi corazón Sonó como un sueño Los hechos Así lo confirma Hot Music Siempre adelante Ven papi No me temas Te llevaré a mil Unas penas Tú no tú brillarás Como el sol Yo estoy esperando Papi Vente No me temas Ven conmigo sin miedo A un sitio que sea lejos Quiero estar a solas contigo Vente papi Solo eso te pido Junto a mí la pasarás muy bien Te lo aseguro Debes creer Relaja tu cuerpo Ponte cómodo De ti solamente Yo quiero todo Sonríe Deja atrás la locura Ven a mí Para hacer una aventura Paso a paso Llegamos a la meta Y así victorioso Tendrás lo que sea Tu mirada me lleva al paraíso En mí tú has hecho un hechizo Ya No puedo controlarme Tu amor Es al cual que me herida Alguien Si hay un cariño Que no se controlan Ojalá Se ves explotando en mis olas Deciría Que no te gustarás Y junto a mí Tu te vas a mirar Ven a mí Mi gran amor Anda y ves Lo que das no No aguantarás La tentación Y hoy no habrá Desilusión Sigo aquí esperando Eres lo que ahora Estoy anhelando No me importa nada más Quiero acariciarte y besarte Ya te busqué, te busqué Y ya te encontré Aguantar las ganas De amarte no podré Tú eres mi medicina Si estoy enferma Me curas enseguida No podrás escapar de mí Eres quien me interesa Si me importa Tener que hacer lo que sea Por tu amor Yo doy mi vida entera Tú me enamoraste Y yo me enamoré Y en este encuentro Yo no perderé Olvidarme de ti No será nada fácil Yo te quiero Vente pa' Ilusiones calientes Que no se controlan Ogueras de besos Notando en mis olas De este viaje No te gustarás Y junto a mí Tu te vas a mirar No te gustarás No te gustarás No te gustarás No te gustarás Paz, Paz, Paz Paz, Paz, Paz Paz, Paz Paz, Paz, Paz Paz, 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 Paz Paz, Paz, Paz Paz, Paz, Paz Paz, Paz, Paz Paz, 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 Paz Paz, 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 Paz Paz, Paz, Paz Paz, Paz Paz, Paz Paz, Paz Paz, Paz Paz, 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 Paz Paz, 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 Paz Paz, 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 Paz Para ti, para mí y para todos Todo el mundo haciendo lo que dice el coro Si la pesa es altura, vuelve la cruz a locura La cintura va moviendo y su cuerpo es nervioso Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón y el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Con la mano arriba, güey, que esa fiesta no termina Con la mano arriba, güey, con la mano arriba, güey, con la mano arriba, güey, que esa fiesta no termina Hola Generación 90, me saluda la voz oficial de la Fuerza Mod Y el Colectivo de Oriente Y les estamos presentando el merengue que tú bailaste Merengue Hip Hop Merengue Hip Hop Me gusta bailar en cualquier situación Sentirte me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud L-I-F-A Pero soy como tú Sí, la noche es oscura, entiendo la luz Tu boca en mi boca quisiera bailar Atada tu cuerpo quisiera bailar Sentirte me roja quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Everybody dancing now Música color de la Everybody tú dance Música color café Everybody dancing now Música color café Every party tú dance Música color café Música color café Música color café Música color café Everybody dancing now I White Y venta papito Everybody dancing now Eventa papito Y aktividad Y habitato Yativity Y proudly大家好 Everybody dancing Hi Everybody dancing Aha Everybody dancing Hi Everybody dancing Aha No confundas la gimnasia con la magnesia Esto es Hot Music Hot Music Con el Hot ¿Qué te gusta? Mucha fuerza con gran atracción Mociendo la cintura con mucha emoción Me importa lo que tome si se pesa un tiro no va corriente Lo único que quiero es estar en el ambiente Llevo para Malecón, llevo para el abismo Aquí en cualquier parte siempre he sido un novelista Llevo la banda bocana, bocana Me sigo en las piezas hasta las 7 de la mañana Yo pienso que país me encuentro No, no pienso en el día, en el lugar, ni el tiempo Solo si consigo con mi movimiento Izquierda, derecha, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda Bailando todo el mundo conmigo Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Ahora quiero que todo el mundo se la puse cantando Piscando La mano arriba Eso Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Sí, sí Baila, baila Baila, baila Sí, sí Goza, goza Sí, sí Lo vas a cantar Lo vas a bailar Lo vas a cantar Lo vas a cantar Lo vas a cantar Lo vas a bailar Me gusta la chica que tenga de estilo Me gusta cantarles con ella mi estilo Que muevan el cuerpo, que muevan las piernas A todas las quiero, son mujeres tiernas Y... Lo vas a cantar Lo vas a cantar Lo vas a cantar Lo vas a cantar No más listo Yo pienso ni el día Ni lugar ni el tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha Derecha, izquierda Bailando todo el mundo conmigo Eso A gozar todo el mundo 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 Esta producción tiene la misma calidad de siempre Claro Este es DJ Lang Carlos Dixon Exclusivo Del colectivo de Oriente Hot Music Hot Music ¡Sigue! Los corruptos peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una miel de abeja Picando siempre, ahora con el 187 ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? Tú estás roncando ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? Tú estás roncando Perdóname, ese chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías y yo con gafas al sol No me conocían, molestando Cuando me quité la gafas, sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A todo rojo y todo, déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así Una fiesta privada Usando por la noche, ¿creen que no tengo nada? Cantante famoso rico, hijo de médico, manchón en jessi Me cede bien sin mucho crédito Un sello nuevo, un trazo nuevo, proyecto 5,000 ¿Tú crees que me va a nojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? Tú estás roncando ¿Tú crees que me va a nojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? Tú estás roncando ¡La fuerza! Ya está aquí POP MUSIC POP MUSIC Cuidado si me quema porque tú me has perdido en candela Cuidado si me quema porque tú me has perdido en candela Cuidado si me quema porque tú me has perdido en candela En candela Órale pues, ¿qué pasa manito? A esta tipa que está fuerte me voy a agarrarle Un brazo, que se ven bien bonitos Y así la gente cree que son dos buenos hermanitos Caliente, caliente Díselo a la gente, no crean que es ese tipo el que aquí está presente Sandy, ma pues sí, pa' también aquí Ma pues sí, from my town Continúo, cantando a dúo, es mi pinela ¿Quién es? Soy yo el que enciende la vela de la claridad Pues en mi fiesta no hace falta electricidad Para ver la novela Soy un genio como Lupe, Tim, X o Mandela No vayas con papelas, te doy una vela Me provocas, estoy dando todo esto en candela Yeah, come on, come on, en candela We are a fin de que va porque es un trazo en candela Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Sandy Papo ya empezó Es muy divertido, sí señor El que puede hace, el que no critica Es el colectivo de Oriente Mami y Hot Music te los presenta Papo amigo ¿Por qué te fuiste? ¿Qué me ibas a dejar? Nunca me lo dijiste aquí solo Pero deseame suerte Espero yo algún día volver a verte Cantar junto a ti, estrechar tu mano Eras más que un amigo, eras como un hermano Artistas Ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo con nuestra humildad y el empeño Eras dueño de ese público que te mima Si decías en la tarina Es hora de bailar El pueblo llora Porque nuestro papo se fue El cuerpo y su alma sigue conmigo Y hace el significado de la palabra Amigo eras tú Todo el mundo sabe por qué Ahora te pregunto Vuelve Amigo por favor Yo quiero estar contigo Vuelve Pero que triste es perder A un buen amigo Vuelve Busco la solución Pero no la consigo Amigo Contigo en el cielo Volveré a cantar Vuelve Amigo por favor Yo quiero estar contigo Vuelve Pero que triste es perder A un buen amigo Vuelve Busco la solución Pero no la consigo Amigo Contigo en el cielo Volveré a cantar Hot Music No hace producciones en cantidad Solo en calidad Talidad 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 La vida El mundo La ciudad El barrio La gente que allí vive Lo que pasa a diario Muertes a dracos Sin ningún detalle Las fuerzas del mar Dominando la calle Niños que no saben Lo que es un cega Que se pasan todo el día Cuando la pega Que no tiene ningún trabajo O no va a una escuela Que vive en su vida De que se consuele Dale mente Que eso es demasiado profundo Imagínate Mi hijo pagando en el mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya De que apretemos una toga Competencia Envidia Y mucha ironía Vestemos y dejemos ya Esa tiranía Hagamos cien Y no miremos a quien Y con el todopoderoso Ganaremos un cien Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar Porque no hay bueno Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar Porque no hay bueno No hay bueno Porque así es la vida Niños huelen pega En callejones sin salida Buscando en la calle La manera de vivir Y huelen pega Para sobrevivir En su mundo Un mundo de fantasía Y que darles mucho amor Y muchísima alegría Me levanta la mano Mi gente de Venezuela Apoyándolo Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Pero aprenden esto Y mirando hacia el futuro Así, así Con muchísima alegría Seguro Sandy y Papu Van a hacerte compañía Que suenen las maracas Oiga la algarabía Traemos la fiebre De Sandy y Papu manía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba huele pega Y que todos digan Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pegar a ver Porque no hay huido Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pegar a ver Porque no hay huido Lasという紙 called Martin Camina por las calles del mundo Que suena el número Que suena el número Que suena el número Generosa el número Si fuera un vagabundo Re Game Se oye Hot Music Nosotros tenemos el control del poder Tiramos la mola como un alacrán Y dijimos que iba siendo parte del plan Aquí vamos, comenzamos ¿Saben quién llegó? El alacrán Se siente en una mesa, pide una cerveza Es hora de bailar con quién Con ese, enseguida a la mesa Dejo el trago y yo me paro El mozo dice, otro Yo le contesto, claro Es el alacrán que te pica y va No es ningún proyecto para estar Nadie se atreve a llamarle el beneo Y chivirín, chivirín, yo Mira una jefa y también ella me mira loquísimo Y va a santi, el palo va a bailar con el tísimo Me tope el alacrán y le digo ¿Qué te pasa? Me regalo un trompón y conmigo ya va pa' su casa Te pico el alacrán, se llevó tu jefe Y lo dijo la que Te pico el alacrán, pícalo, 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 pícalo Te pico el alacrán, se llevó tu jefe Y lo dijo la que Te pico el alacrán, te pico con santi papo Y lo dijo la que Te pico, te pico, te pico Te pico el alacrán, te pico el alacrán Y lo dijo la que Hot Music Música Estando en mi carro pacientemente Robando y despejando la mente No tengo sitio para donde coger Cuando por la acera vive esa mujer Una muñequita con cara de odiosa Me mira como que de mí está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Que mami que está deliciosa Que pedo, que cintura Una chica sexy que se ponga Con el swing que tiene me dejó Ella es mía o va a ser mía Right now Tiro la muera como un alacrán Tú sabes, eso viene siendo parte del plan Pido su nombre y me dice Pepsi, que bárbara, que chica más sexy Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Tato Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Tato Puro palo Claro que sí Sitame, 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 sitame Sita Muévete, muévete, muévete En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Ay, cómo se mueve Esa chica, cómo se mueve La cintura, cómo la mueve Me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, qué chula Me gusta cómo mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up? Dame más, más calor, más sabor ¿Quién me controla con ese movimiento de cadera? ¿Quién me gana esa jeva? ¿Quién me gana esa jeva? Ey, no, yo no me atrevo Tiene candela, tiene candela Y si te pasas te quema Aunque tú no quieras te quema Ay, qué buena está Esa jeva, cómo se menea Pero qué, 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 cómo se menea Pero qué, 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 cómo se menea En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Cómo se menea Cómo se menea Se me, se me remenea Sé que me gusta Eh, tremendo, eh La fuerza está contigo Bien contra ti Oh Una fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Esta noche se duró mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo Que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Cancela, cancela Quémala Cancela, cancela Quémala Cancela, cancela Quémala Cancela, cancela Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala Epa, eh Hermeto Hot Music Hot Music La que tiene el control del poder Y posee la fuerza que todos conocen Por la ley Por la ley Por la ley Oh, la ley Oh, la, la Oh, la ley Hey, oh Chata, toh Aquí llegó El papi chulo de Nueva York Con la nueva rumba Hágame una bulla Hágame una bulla Yo quiero bailar Difuntar con la gente del mundo Check it out For my boy For my now I put the zip in your head So, mami, give me a kiss Dami un pesito Asá Hágame la ¡Oh, la ley! ¡Oh, la ley! ¡Oh, la ley! ¡Hey, ho! ¡Oh, la ley! ¡Oh, la ley! ¡Oh, la ley! ¡Oh, la ley! ¡Hey, ho! Me fui a my life a la discoteca, me fui solito, si una jeva me puse cologne. ¡Eso es cologne! ¡Ya! So I can smell good. ¡Para todas nenas! Cuando llego club, I say. ¡What's up! A todo mi gente. ¡What's up! ¡What's up! Después de eso, I hit the dance floor. Y hago... El DJ pone mi canción. Favorita. Yo lo que quiero es bailar con la señorita. Resistir no puedo, tengo que bailar. Son las chicas. Paro con una, dos y tres, a la misma vez. ¡Oh, my God! Mira como camina, mira como ella baila. Muchachita bonita, ¿cómo ves que tú te llamas? Mira como camina, mira como ella baila. Muchachita bonita, ¿cómo ves que tú te llamas? Mira como camina, mira como camina. ¡Oye, mami, todo eso es tuyo, venga! ¡Soy su orgullo! Mira como camina, mira como camina. ¡Oye, mami, todo eso es tuyo, venga! ¡Soy su orgullo! Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!